1.500 millones de pesos destinó el gobierno para la recuperación de la agricultura en la zona afectada por el invierno altiplánico que desde el domingo ha causado estragos en la localidad de Toconao en San Pedro de Atacama. Y hoy los ministros de Desarrollo Social, Economía y Obras Públicas cumplen su segunda jornada en la región de Antofagasta, donde han monitoreado diferentes áreas de la emergencia. Y para conocer la actualización de lo que ocurre en el norte del país, tomamos contacto con la ministra secretaria general de Gobierno, subrogante María Eugenia de la Fuente. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por recibirnos hasta ahora. Claudio, muy buenas tardes, aquí estamos en el Palacio con un poco de viento, pero bien. Bueno, las condiciones meteorológicas han sido, claro, obviamente mucho peores en el norte del país donde se decretó la emergencia. Y le quería preguntar precisamente por eso, para empezar, por las condiciones que existen en este momento, las proyectadas, de acuerdo al tiempo que planeó el gobierno para efectuar las obras de mitigación. Hoy el tiempo en San Pedro de Atacama ha habido buenas condiciones, pero la verdad es que los informes meteorológicos nos dicen que de aquí al sábado podrían producirse precipitaciones intermitentes. Por lo tanto, se va a estar monitoreando minuto a minuto como el caudal del río Loa y de otros caudales. Y lo que no hemos puesto como plazo es que en 72 horas debieran estar las viviendas de emergencia ya instaladas en la localidad de Toconao. Sí, ministra, eso abre una pregunta que lo conversábamos antes fuera de cámara, que tiene que ver con la cantidad de casas construidas en estas zonas de quebradas desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existieran los planes reguladores de la ciudad. Y por lo tanto, podrían haber más en peligro. ¿Hay posibilidad de realizar un catastro en eso? Exactamente. Estas casas, las 20 casas que han sido totalmente dañadas, eran casas que fueron construidas hace mucho tiempo, que estaban en una zona que hoy día, si quisieran construirlas, no podrían porque no están dentro del plano regulador. Yo creo que a las municipalidades debiera tomar conciencia de lo que ocurrió aquí y poder realizar un catastro en distintas localidades, que pueda ocurrir lo mismo para que podamos evitar lo que ha ocurrido en la localidad de Toconao y que, gracias a Dios, no hubo ninguna víctima, sino que solo pérdidas materiales. Ah, pero usted, de esa manera, con lo que señala entonces, le achaca algún tipo de responsabilidad a la municipalidad no haber previsto esto? No, no, en absoluto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir que situaciones como esta puedan repetirse. Ahora, Ministra, en cuanto a la construcción de estas 20 viviendas que resultaron absolutamente destruidas, tengo entendido, así lo señaló el Ministro Pérez Maquena, que se van a tratar de hacer, claro, en otro sector, obviamente, pero además con características similares a las que tenía para no perder las de la zona, ¿no? Exactamente. Hoy en la mañana el Ministro de Vivienda señaló que sigue a tratar de mantener la construcción adecuada a la localidad de Toconao para no perder todo ese patrimonio cultural que existe en la zona. Ahora, la reparación de otras 102 viviendas, eso va a ser previo a una licitación. ¿Cuánto tiempo podría tomar esa reparación? Las 102 viviendas, yo creo que en este minuto aún se están haciendo los cadastros. ¿Qué significan? Hasta el minuto hay 102 viviendas que han subido daños, que pueden ser testumbres, más las 20 viviendas que ya señalábamos, que son las viviendas de emergencia que se instalarán, pero esas viviendas también tienen que tener carácter definitiva y empezar a construirse en forma definitiva y reparar las 102 que señalaba el Ministro hoy en la mañana. El tiempo hoy, en este minuto, no te lo podría señalar, pero va a ser con cierta agilidad porque queremos restablecer la normalidad en la localidad de Toconao y en la comuna de San Pedro de Atacama. Sí, Ministra. Otra de las preocupaciones era o es todavía la que tiene que ver con el restablecimiento de las vías, principalmente porque se trata de una zona turística y que en este periodo obviamente tiene mucho turista, no solo nacional, sino principalmente incluso extranjero. Bueno, se le ha encargado a Senatur que informe dos veces al día directamente a la ciudadanía a las 20 horas y las 9 de la mañana respecto a las condiciones para que los turistas no dejen de ir a San Pedro de Atacama. En este minuto el Ministro Goldberg ha señalado que la mayoría de las rutas están en condiciones de poder recibir a turistas, sin embargo, hay que ver cómo siguen las condiciones climáticas en los próximos días, sobre todo de aquí al sábado. Si hubiera buen tiempo no debiera haber mayores problemas. ¿Qué parques permanecen encerrados por la importancia, Ministra? Alcancé a escuchar que los geysers del Tatio, por ejemplo, no se puede acceder porque está cortado el camino. Es exactamente la única ruta que está cortado el camino, pero el resto de las rutas están habilitadas. Ahora, ¿cuál era la importancia de ese corte? Porque hablaban de un socavón más o menos importante, es la única ruta que existía. Por eso el Ministro Goldberg también fue a la zona, porque tiene que avalar los daños para poder restablecer lo antes posible esa ruta y una vez que él pueda tener un informe más acabado se los daremos a conocer también a ustedes. Ahora, Ministra, ¿tiene un catastro? ¿Se han establecido los costos que van a significar la recuperación principalmente de las casas, de los caminos, de lo que ha resultado dañado o todavía está en evaluación? Estamos haciendo un catastro. El Ministro de la Vivienda hoy día hablaba de 660 millones en las reparaciones. A eso hay que agregarle lo que van a ser los daños agrícolas, que tienen que ver principalmente con riego, que pueden calcularse a lo mejor en 1.500 millones, más los daños en la ruta. Yo creo que aún sería apresurado dar un costo total o un balance total de lo que va a significar esta tragedia. Bien, Ministra, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti y cuando quieran. Buenas tardes. Buenas tardes. Si vamos a una pausa, lo invito, nos separamos, pero regresamos inmediatamente con primera edición. Ya.